¿Dónde lo van a pegar? No tengo idea, no sé si me lo pueden mover. Mira, acá me la ha enganchado. ¿La enganchas aquí? Por afuera. Si tú... ¿Télo? ¿Télo? A ver. ¿Con permiso? Sí, se ha pegado. Ahora, ahora ha pegado la enganchada. Sí, claro, van a tocar. Sí, sí. Hola. Hola. A ver, aquí va per aquesta noia. Vegem aquí una cosa, l'ajudarem. Això és coratena. I el Jordi que l'han agafat ja no tant, va? Ja veu. I li estàvem trucant allà. Escolta, això és una bona inauguració, eh? Pràcticament. Home, eh? Una bona inauguració, eh? ¿Ves com fa la teta de la ruptura, maca? Va, que surte, que surte. Surte, surte. Va, mama, sal. Sí, aquí va, mamá. Sí, aquí va, mama. Vale, no m' concertia. ¿Dónde está la multa? Va, venga. Bona, venga. Hola. Bueno, va, va. Cállame aquí. No, m'hem GOTA. No, que... Bueno, y a mi es el administrador, que el lume está por allá, que... Bueno, molt bé, eh? Por el barri sobre todo, eh? Eso és al barri, de gracia. Gracias.